Buenas tardes, a continuación les presentamos un avance con los principales titulares de Diario Primicia por Orinoco Televisión. Iniciamos con información de ciudad. El Colegio de Médicos del Estado Bolívar, seccional ciudad guayana, denunció que el sector salud está en crisis. Los especialistas explican que de 26 quirófanos en los centros públicos solo funcionan 8, no hay insumos ni camillas. Además informaron que en el ambulatorio de las manoas desde enero hasta la fecha han recibido 13.000 casos de paludismo y 5.000 en el ambulatorio de Vista al Sol. Continuamos con otra noticia de ciudad. Las lluvias de este jueves no dejaron afectaciones en el municipio, sin embargo las autoridades de protección civil caronín monitorean las zonas de riesgo. Explican que las zonas cercanas a las cárcavas son vigiladas por posibles desplomes de vivienda así como las áreas inundables. En una nota de economía, el presidente del Colegio de Economistas, Francisco Santiago, en compañía de los agremiados Adrián Vásquez, Fidel Hernández y José Ricardo Salazar rechazaron el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente por considerar que no es la solución a los problemas económicos que aquejan al país. Invitaron a la ciudadanía a participar en la consulta popular convocada por la Mesa de la Unidad Democrática. En sucesos, los cadáveres de dos hermanos fueron localizados en un campamento improvisado en el sector del Perú. Las víctimas presentaban heridas de bala en la cabeza. Las autoridades presumen que se trató de una disputa por oro. En información nacional, la oposición venezolana invitó a cinco expresidentes latinoamericanos como observadores de la consulta popular de este domingo 16 de julio para rechazar la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. Los exmandatarios que llegarían al país el sábado son Vicente Fox de México, Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Andrés Pastrana de Colombia y Jorge Quiroga de Bolivia. Cerramos con una nota de placeres. La animadora de portadas, Kerley Ruiz, será la conductora oficial del Venezuela Mundo 2017, evento que se realizará el sábado 5 y domingo 6 de agosto en el Hotel Eurobuilding Caracas, bajo la dirección de Darwin Guerras y Robert Rivas. Hasta aquí el resumen informativo. Recuerda que puedes ampliar esta y otras informaciones en nuestra edición impresa y en nuestra página web. Ingresa a www.primicia.com.be. Visítanos. Hasta mañana.